Buenas, soy Dorado Medina y hoy voy a empezar una serie de vídeos sobre Debian 11 Bullseye. En el primero enseñaré cómo instalar y configurar el sistema operativo empleando el instalador estándar, o sea, el instalador semigráfico con el fondo azul. En el segundo enseñaré cómo descargar una imagen non-free de Debian y en el tercero volveré a enseñar cómo instalar y configurar Debian 11 Bullseye pero empleando una imagen live y el instalador calamar. Me reservo un cuarto vídeo, un posible cuarto vídeo que sería una opinión, pero bueno, ya veré si lo hago, si lo publico más adelante, en fin. Ya veré porque este vídeo, esta es la tercera vez que lo intento grabar y madre mía, porque está costando un mismísimo infierno, un infierno. En fin, voy hacia Non-Boxes y está la imagen live, pero no es la que voy a instalar. La imagen ISO con el instalador estándar está perdida por mi fichero, entre mis ficheros personales vamos, así que aquí veréis un salto. Bien, de momento, Voxys indica que el sistema operativo es desconocido, así que indicaré que es Debian Testing. Siguiente, personalizar. Vamos a darle unos 50 GbM de almacenamiento, 6 GbM de RAM, crear, forzar apagado, propiedades y vamos a forzar el arranque de Wi-Fi de QEMU.com.m. Firmware FI, aplicar, parece que no le ha gustado la primera vez. La segunda parece que ya sí, firmware FI, cerramos, iniciamos la máquina virtual y ahora inhabilitaré Secure Boot, ya que yo soy un gran detector de Secure Boot, creo que es una característica secuestrada por Microsoft, así que voy a Device Manager, Secure Boot Configuration, Inhabilitar, Secure Boot, espacio, espacio, Reset. Vamos a volver a entrar en la BIOS. Device Manager, Secure Boot, y está inhabilitado, así que todo está correcto, así que pulsar sobre Continue. Y bueno, yo cada vez que instalo Debian con el instalador estándar, prefiero ir a las opciones avanzadas, o sea, pulsamos sobre la tecla de cursor hacia abajo, nos ponemos en Advanced Options, opción avanzada, pulsamos sobre la tecla Intro, y bueno, voy a esas opciones porque a mí lo que me gusta es utilizar la instalación experta, o sea, el instalador para expertos, Expert Install, tecla de cursor hacia abajo, también se puede ir hacia arriba, nos colocamos sobre Expert Install, y pulsamos sobre Intro. Choose Language, pulsamos sobre Intro, Tecla de cursor hacia abajo, hasta que encontremos el idioma Spanish, que es el español, obviamente. Una vez que nos hayamos colocado sobre Spanish, pulsamos sobre la tecla Intro. Aquí seleccionáis vuestro país, el mío es España, obviamente, hay mucha gente que me da Argentina, también de México, en fin. Seleccionáis vuestro país, obviamente, el mío es España, así que con la tecla de cursor os moveis, y bueno, sobre vuestro país pulsáis sobre Intro, en mi caso, Intro sobre España. Bien, la localización por misión, seleccionaré SSUTF8, ya que soy de España, obviamente, pulso sobre Intro, bueno, seleccionáis el vuestro, dependiendo del país del que sea, así que yo pulso Intro sobre SSUTF8. Localización adicionales, pues, como mínimo, hay una que sería muy recomendable seleccionar, y es esta, a ver si la encuentro, ya me he pasado, y es esta. Para seleccionar una localización adicional, se pulsa sobre la tecla espaciadora, y veis, se marca ese asterisco, volvéis a pulsar sobre la tecla espaciadora, de Marcai. Yo lo dejo marcado, por qué seleccionar en USUTF8, pues, bien, debido a que hay aplicaciones, sobre todo videojuegos, que pueden dar pequeños errores, debido a que la localización para la localización en USUTF8 para el inglés de Estados Unidos no está instalada, así que sería recomendable instalar esta localización como soporte adicional. Y yo, como soy de los que prefieren ir sobrado a ir corto, selecciono estos dos también, relacionados con mi país, España, con la tecla espaciadora, como he dicho, y bueno, pulso sobre el tabulador, me coloco sobre Continuar, y pulso sobre la tecla Intro. Bien, la localización por misión, como hemos introducido varias localizaciones, en mi caso sería USUTF8, una localización predeterminada para mi país, ¿no? Así que pulso sobre Intro. Esto es para la persona ciega, yo pulso Intro, configura el teclado, pulso sobre la tecla Intro, el teclado, que obviamente es español, pulso sobre la tecla Intro, detectar y montar el medio de instalación, pulso sobre la tecla Intro. Bien, esto lo dejo seleccionado, así que tabulador e Intro sobre Continuar. Se ha detectado correctamente el medio de instalación de Debianze Bullseye, Intro sobre Continuar, carga el componente del instalador de los medios de instalación, Intro. Aquí, pues bueno, dependiendo de lo que queráis hacer, a lo mejor necesitáis seleccionar algún componente, si necesitáis seleccionar algún componente, pulsáis sobre la tecla Espaciadora. Yo en este caso no necesito ninguno, así que pulso sobre Tabulador e Intro sobre Continuar. Configuración, detección del hardware de red, pulsamos sobre Intro. Configurar la red, ahora sí, otra vez sobre Intro. Desea configurar automáticamente la red, obviamente, lo normal es delegar en DHCP la configuración de la red, así que pulso Intro sobre Sí. Aquí, pues Tabulador, Continuar. El nombre de la máquina, lo suyo, bueno, es recomendable poner un nombre identificativo, bien identificativo para la máquina, en este caso, yo pondré dev.gox11, dev. por Debian, gox por non-boxes y 11 por el número de versión del sistema operativo, menos que de la distribución, porque bueno, creo que la distribución Debian abarca algo más, ¿no? Tabulador, Intro sobre Continuar, el nombre de dominio, como aquí estamos configurando un sistema para escritorio, Tabulador, Intro sobre Continuar, dejamos el nombre de dominio en blanco, Configurar usuario y contraseña, Intro, Habilito la contraseña oculta Shadows, Si, Intro sobre Si, Permitir acceso a superusuario, tecla de cursor derecha o tabulador, hasta llegar al no, yo no habilito el usuario root, así esfuerzo que el usuario común sea sudoe, o sea, haga uso de sudo para acceder a los permisos de administración, así que yo le daré que no, nombre completo del nuevo usuario, pues sería Eduardo Medina, Tabulador, Intro sobre Continuar, el nombre de usuario, la abreviatura de mi nombre, Edu, Tabulador y Continuar, la contraseña, escribí una, aquí si la queréis mostrar por si queréis asegurar o de que la habéis escrito correctamente, si queréis mostrar la contraseña, pues en esta opción pulsáis sobre la tecla espaciadora, yo no voy a mostrar mi contraseña obviamente, así que pulsáis sobre tabulador e Intro sobre Continuar, y repetimos la operación para confirmar la contraseña, o sea, escribimos tabulador, Tabulador, Intro sobre Continuar, Configurar el reloj, ¿Desea fijar la hora de reloj utilizado en el TP? Sí, Intro sobre Sí, Aquí no hay nada que cambiar, así que Tabulador e Intro sobre Continuar, Yo soy de Cádiz, en el extremo sur de la península ibérica, así que mi horario es de la península, así que bueno, si viví en otro lugar, pues tecla de cursura hacia arriba y hacia abajo, e Intro sobre la opción que queráis seleccionar, en mi caso es la península, así que Intro sobre Península, Detectar disco, Intro, Particiono de disco, Intro, Bien, tecla de cursura hacia abajo, selecciono Manual, Tecla de cursura hacia abajo, selecciono disco virtual, Virtual Block Device, Intro, Crear una tabla de particiones, aquí pues, tecla de cursura o tabulador, lo que queráis usar, hay que ponerse en Sí y pulsar Sí, Debido a que estamos utilizando un ordenador Wifi, este tutorial lo podéis aplicar en un ordenador Wifi real, que es mi propósito, aunque lo esté mostrando en máquina virtual, porque obviamente me da más flexibilidad, y no tengo los medios para grabar con una cámara apuntando al monitor, ¿no?, pero este tutorial se puede aplicar en un ordenador real, ¿vale? Así que nada, como estamos en un ordenador Wifi, el uso de la tabla de particiones GPT es obligatorio, ¿vale? Así que nada, GPT y pulsamos Intro. Tecla de cursura hacia abajo, seleccionamos el espacio libre, tecla Intro. Crear una partición nueva, tecla Intro. Aquí establecemos un gigabyte de espacio, tabulador Intro sobre Continuar, Intro sobre principio, y bien, tecla de cursura hacia abajo, en Utilizar como, pulsamos Intro, y tecla de cursura hacia abajo, hasta partición del sistema EFI. Bien, la marca de arranque, si aparece desactivada, pulsa Intro para que se marque inactivada, ¿vale? Aquí pues se ha configurado correctamente por defecto, pero igualmente esto puede fallar, ¿vale? La marca de arranque tiene que estar inactivada, porque si no, después el sistema no va a arrancar. Así que nada, tecla de cursura hacia abajo, se ha terminado de definir la partición, pulsamos sobre la tecla Intro. Tecla de cursura hacia abajo, seleccionamos el espacio libre. Crear una partición nueva, pulsamos sobre la tecla Intro. Otra vez un gigabyte, tabulador, Intro sobre Continuar, principio, Intro. Y bien, aquí en esta ocasión nos dirigimos hacia el punto de montaje con la tecla de cursor y pulsamos sobre la tecla Intro y seleccionamos Boot. Bien, debido a que la instalación con calamares de la imagen vivo, la imagen live y el instalador estándar, es tan asimétrico, o sea, el uso de VTRFS es tan, tan diferente. Para Debian 11 Bursa he optado por utilizar XFS para la RAID y la HOME. Y bueno, ¿por qué uso XFS? Pues bien, es porque es un sistema de fichero mucho más rápido que XT4. Y la verdad es que en un disco duro se termina agradeciendo bastante, aunque la diferencia de velocidad, tanto lectura como escritura, también se puede apreciar en un SSD, pero claro, como en un SSD, sobre todo en un SSD NVMe, ¿no? Las velocidades son tan altas, pues bueno, tampoco es que al final se vaya a notar tanto, ¿no? Pero vaya, como digo, esto es una recomendación, los pasos que voy a describir son una recomendación, si queréis usar todo en XT4 podéis usar todo en XT4, si queréis usar solo una partición, una partición, si queréis usar 20 particiones podéis usar 20 particiones, en fin. Eso ya depende de vuestras preferencias personales, ¿vale? Obviamente yo no voy a cubrir las necesidades de cada uno. Así que nada, tecla de cursor hacia abajo, se ha terminado de finir la partición, tecla intro, tecla de cursor hacia abajo, seleccionar un espacio libre, tecla intro, crear una partición nueva, tecla intro, en este caso vamos a hacer 20 GB, tabulador, intro sobre continuar, principio intro, tecla de cursor hacia abajo, utilizar como, intro, y seleccionamos XFS, si prefieres XT4, pues podéis usar XT4, como he dicho, es una recomendación, no estoy imponiendo nada, tecla de cursor hacia abajo, se ha terminado de definir la partición, intro, volvemos a seleccionar el espacio libre, intro, intro, obviamente, crear una partición nueva, de nuevo intro, aquí vamos a establecer 27, tabulador, continuar, principio, tecla de cursor hacia abajo, utilizar como, pulsamos la tecla intro, seleccionamos XFS, pulsamos intro, tecla de cursor hacia abajo, se ha terminado de definir la partición, tecla de cursor hacia abajo, espacio libre, pulsamos de nuevo sobre la tecla intro, crear una nueva partición, o crear una partición nueva, pulsamos sobre la tecla intro, tabulador, continuar, tecla de cursor hacia abajo, utilizar como, pulsar intro, y seleccionamos área de intercambio, o sea, el área de intercambio, que la partición swap de toda la vida, y pulsamos sobre la tecla intro, tecla de cursor hacia abajo, se ha terminado de definir la partición, y pulsamos sobre la tecla intro, y ya está, tecla de cursor hacia abajo, hasta finalizar el particionado, y escribir los cambios en el disco, pulsamos sobre la tecla intro, tabulador o tecla de cursor, es lo mismo, nos colocamos sobre sí, y pulsamos sobre intro, obviamente, si tenéis la intención, de llevar a cabo esto, sobre una máquina real, yo creo que a esta altura, no hace falta que diga, que antes de iniciar el proceso de instalación, por favor, haced una copia de seguridad, de todo vuestro dato, intro sobre sí, para escribir los datos en disco, o en los discos, ya se están creando las particiones, instalar el sistema base, pulsamos sobre intro, esto tarda un poco, bien, hemos llegado al paso del kernel, aquí selecciono, lo que está marcado por defecto, sea linux image, md64, el kernel, pues yo siempre selecciono el genérico, configurar el gestor de paquete, pulsamos sobre la tecla intro, desanalizar medio de instalaciones adicionales, aquí pulsamos intro sobre no, porque yo voy a usar una réplica en red, desea usar una réplica en red, tecla de cursor o tabulador, ahí lo que hay que hacer es colocarse en sí, y pulsar sobre la tecla intro, y aquí el protocolo, siempre selecciono http, y bueno, aquí seleccionamos la réplica, si me estáis viendo de América Latina, pues no sé, si soy de México, a lo mejor, os convendría hacer una réplica de Estados Unidos, si vivís en Argentina, pues la verdad que no lo sé, disculpadme en serio, yo es que bueno, como español, soy de Europa, y bueno, a mí personalmente la réplica que mejor me ha funcionado de aquí, es la de Alemania, así que pulso sobre Alemania, dev, devian ord, intro, aquí pulso tabulador, intro, usar software no libre, pues desgraciadamente, en la computación de escritorio, a día de hoy es imposible deshacerse totalmente del software privativo, como mínimo, como mínimo, siempre, vamos, casi siempre vas a necesitar, el software privativo, aprobado por el kernel Linux, que debían por defecto no, no insala, así que nada, usar software no libre, pues para nuestra desgracia, y en pro del pragmatismo, tecla de cursor o tabulador, lo mismo viene siendo, e intro sobre sí, desea activar los repositorios de fuente en APT, por supuestísimo que sí, así que intro sobre sí, bien, en este paso, yo soy de cuantas más cosas mejor, así que lo selecciono todo, para seleccionarlo, pulsáis la tecla espaciadora, para seleccionar esta última opción, los programas migrados a nuevas versiones, tabulador, e intro sobre continuar, seleccionar e instalar programas, intro, yo personalmente prefiero sin actualización automática, porque a veces te pueden dejar inoperante alguna aplicación, algún servicio, algo que no funciona, así que nada, yo prefiero que Nome Software avise de las actualizaciones, se instalan, y si hay que reiniciar, se reinicia, ya está, bueno, Nome Software reinicia siempre, pero en fin, y bueno, por defecto emplea, bueno, yo creo que solo utiliza, Nome Software solo utiliza actualizaciones fuera de línea, pero en fin, que prefiero no tener activas las actualizaciones automáticas, para así tener el sistema disponible cuando quiero usarlo, así que intro sobre sin actualización automática, si queréis activar la actualización automática, lo podéis hacer, el ordenador no va a explotar, eso lo garantizo, desea participar en la encuesta sobre el uso de los paquetes, pues yo aquí siempre selecciono sí, si no queréis participar, pues no participáis, ¿vale? o no participéis, mejor dicho, yo siempre participo, así que selecciono marco sí, vamos, y pulso sobre intro, y aquí llegamos a mi parte favorita del instalador, bien, bien, Debian es una de las distribuciones más diagnósticas con respecto al entorno de escritorio, y cuando digo esto, ¿qué pretendo afirmar o decir? pues lo que quiero decir es que Debian funciona bien con cualquier entorno de escritorio, o casi cualquier entorno de escritorio, yo usado Debian con un nome, lo he usado con XFC, si queréis utilizar otro entorno de escritorio, pues pulsáis la tecla espaciadora, y volvéis a pulsar la tecla espaciadora sobre la opción que queréis, por ejemplo, K de plasma, yo lo dejaré en nome, pero en fin, lo que estaba diciendo, que con nome, con XFC, con K de plasma, con cinnamon, con mate, y con LXB, Debian ofrece una buena experiencia, o sea, la verdad es que es una maravilla que una distribución funcione tan bien con tantos entornos de escritorio, porque bueno, al menos hasta hace algunos años no era lo habitual en el panorama de New Linux, famosa era la pasada mala relación de Ubuntu con K de, que la verdad es que Ubuntu durante muchísimo tiempo fue el gran patito feo de K de plasma, hoy en día es una distribución bastante buena, y bueno, aunque yo personalmente me quedo antes con K de Neon, antes que con Ubuntu, pero vamos, que Debian desde hace muchísimo tiempo es muy amigable, con una gran cantidad dentro del escritorio, y eso, bueno, es una muestra de lo bien que hacen las cosas en la comunidad de Debian, ¿no? Pues bueno, dejo seleccionado nombre, pulso tabulador, intro, sobre continuar, y aquí, pues bueno, el proceso largo, largo, larguísimo, que puede llegar a tardar uno entre 350 millones, y 400 millones de años, pero no terrestres, sino de Plutón, que es más hardcore todavía, ¿no? Bien, ya estamos cerca de terminar la instalación de Debian C Bullseye, con el instalador estándar, el semigráfico de fundito azul, y instalación experta, por cierto, y bueno, instalando el cargador de arranque Groove, tecla intro, deseo forzar la instalación de Groove, en la ruta de medios removibles de EFI, yo siempre, aquí, siempre selecciono sí, o sea, tecla de cursor, o tabulador, hasta colocarnos sobre sí, y pulsar sobre la tecla intro, y bien, aquí terminamos la instalación, pulsamos sobre la tecla intro, aquí ya se termina la instalación y la configuración del sistema, está el reloj, genero UTC, yo aquí siempre pulso sí, intro sobre sí, y la instalación se ha completado, ahora podré arrancar el nuevo sistema, asegúrese de estar en el medio de instalación, para que el sistema arranque del disco, en lugar de reiniciar la instalación, continuar, y bueno, selecciono la máquina de Debian, sale aquí el arranque de Wifi, aquí ha aparecido el Groove, así que el sistema debería de arrancar correctamente, si aparece el GDM, es que la instalación se realiza de la forma correcta, pues ya está, aquí tenemos el GDM, así que todo correcto, e iniciamos sesión, pero antes de continuar, tengo que hacer una pequeña cosa, gestor de paquete sinaptic, que, instalar todos los drivers, para Boxes, Spice, vamos a ver, Spice, aquí está, VD Agent, y WD, aplicar, que cierra automáticamente, después de aplicar los cambios con éxito, y vamos a reiniciar, y a partir de este arranque, la resolución debería de ajustarse de forma dinámica, como estamos viendo, ahora sí que sí, pues bueno, vamos a hacer la configuración inicial del sistema, vamos a abrir sinaptic, y vamos a meter una turba de paquete, vamos a empezar, con los codes, GStreamer Libub, está instalado, GStreamer Bab, vamos a ver el GStreamer Bab, GStreamer Progings Bab, está instalado también, vamos a ver el Ugly, vamos a ver el Ugly, pues también está instalado, uuuh, pues no ve el, el instalar, el instalar el software no libre, vaya cañón, vamos a buscar el UnRAR, pues sí, el UnRAR lo vamos a instalar, para descomprimir ficheros RAR, el RAR, para crear ficheros comprimidos en formato RAR, la verdad es que no sé, cómo puede estar este paquete, en los repositorios de Debian, porque muchas distribuciones, no lo suministra, por ejemplo, ARCH no lo suministra, RPM Fusion tampoco, sin embargo, sí está un RAR, porque la libre redistribución de un RAR, sí está permitida, vamos a ver el RAR, que vaya tela, vamos a ver si, ahora desde aquí, ahí lo acabo de ver, aquí está el RAR, el GOOF W, que es la interfaz gráfica para Uncomplicated Firewall, o sea, la interfaz gráfica para el Firewall, hablando de forma más sencilla, X200, vamos a ver, alma de Gántaro, X200, el teclado numérico, se ha vuelto loco, ahora, X264, esto es para renderizado de vídeo, esta es la versión libre del códec de FICO, creo que procede, también la versión posterior, X265, Steam, obviamente, lo que vamos a instalar, esto es la regla de UDEV para controladores, no es el cliente de Steam, ¿vale? Esto si utilizaría un controlador con Steam, ya sea Steam Controller, o un mando de la Playstation, o un mando de la Gitbo, o incluso el Pro Controller de Switch, o bueno, digamos que lo que hace es integrar el controlador, la interfaz de Steam, ¿no? Y bueno, para mí, uno de los futuros reyes de Linux, que es Flatpak, bien, lo que quiero es utilizar Flatpak de forma gráfica, así que, instalaré este paquete, nomé Software Plugin Flatpak, y bueno, y bueno, utilizáis KD Plasma, aquí lo tenéis, si habéis instalado Debian 11 Bullseye con KD Plasma, lo que tenéis que instalar es este paquete, que es el backend de Flatpak, que debería de permitir, que debería de permitiros, obviamente, manejar instaladores de Flatpak, de forma gráfica, buscar el Linux firmware, y sí, este también hay que, hay que instalarlo, el firmware non-free, aquí tenemos el firmware para los gráficos de AMD, para AMD GPU, el microcódigo de Intel, este paquete es muy importante instalarlo, vamos a buscar el firmware de Intel, aquí tenemos el firmware para Wi-Fi, en fin, aquí, pues bueno, cuanto más metamos mejor, más hardware cubrimos, si, si, si se ha preinstalado en vuestro ordenador, pues ya está, bien por vosotros, ¿vale? más firmware que se puede buscar, pues por ejemplo, el de Atero, el de Atero está aquí, Ateros firmware, aquí, pues bueno, se puede meter todo lo que se vea, cuanto más firmware mejor, o sea, si no hay hardware, a detectar con ese firmware, pues simplemente, que no entre en acción, ya está, firmware de Realtec, que también, podemos buscar de Broadcom, a ver si hay, y también tenemos el firmware de Blueth, o bueno, pues firmware de Blueth, también, por eso, esto lo vamos a desmarcar, porque está haciendo cosillas herreras, vamos a ver el, el Blueth, el Blueth firmware, pues, sería bueno, instalarlo también, a nivel de G-Streamer, me he dejado otra, un paquete, que es este, G-Streamer va API, este para, la, la aceleración por hardware, os aviso de que, en alguna gráfica, este paquete puede fallar, o sea, si veis que la reproducción de multimedia, en Firefox, os está fallando, y bueno, esto puede pasar, sobre todo, con una gráfica de Intel, o con una gráfica antigua de Radeon, pues probable que sea este paquete, vale, pues, abrí el Synaptic, que os escogéis, desmarcáis este paquete, y bueno, debería de solucionarse, el problema de estabilidad, que estáis experimentando, con la multimedia, vale, principalmente, suele fallar, en combinación, con los navegadores web, y especialmente, con Firefox, y mira que acordarme, de Rar, y no, de su gran alternativa libre, de 7zip, pues mira, está todo, si queréis poder instalar, este módulo de Rar, pero, debería de ser prescindible, con Rar y un Rar instalado, pero bueno, como suelo decir, más vale, que sobra que falte, y bueno, para el soporte de impresión, Debian Feburse, introdujo, bastante cambio, de hecho, utiliza, un soporte, de, digamos, de red sobre USB, o sea que, un soporte, de que a través del USB, se trata, todas las impresoras, como si estuviesen en red, aun así, yo creo que sería, interesante, instalar HP Lib, ¿por qué? Pues, debido a que, te instala, de un plumazo, toda la parafernalia, de CUPS, por lo cual, es un muy buen atajo, obviamente, si necesitáis usar impresoras, y soy usuario de Linux, por mi experiencia personal, os recomiendo, las impresoras de HP, son la mejor soportada, con diferencia, y bueno, con esto, ya, vuestra impresora, debería de ser detectada, correctamente, vamos, y bueno, yo creo que ya, con todo esto, ya, tenemos que tener, todo lo mínimo necesario, porque bueno, a nivel de aplicaciones, eso, lo dejo a vuestra elección, el reproductor de vídeo, el navegador, en fin, para gustos los colores, ¿no? voy a pulsar sobre aplicar, vamos a darle una última supervisión, a esto, hay un pequeño detalle, que me he dejado atrás, y la regla de UDEF, para controladores de Steam, o sea, el paquete Steam Devices, etc, de aquí, si lo instaláis, os recomiendo, encarecidamente, reiniciar el ordenador, ¿vale? reiniciar el equipo, porque bueno, a lo mejor, instaláis el cliente de Steam, y veis que los controladores, no se detectan correctamente, y es posiblemente, debido a que, no habéis reiniciado el equipo, después de instalar la regla de, UDEF para controladores de Steam, ¿no? este paquete, si no vais a jugar, o si no utilizáis un, un mando para jugar, pues no es necesario, ¿vale? y bueno, aquí tenemos, los renderizadores, en fin, vamos a ver si está por aquí, el unrar, he visto elrar, aquí hay muchas cositas, un fuga doble, HP Lip, Flat Pack, donde se va a rotar Pugging, firmo casco porro, cosa casco porro, y bueno, le voy a dar a aplicar, y ya tendría que descargarse todos los paquetes, instalarse, y todo en orden, ¿no? después de, vamos a ver, mira, aquí hay, está de acuerdo, pues marcamos que sí, le damos a next, nos pide que acepten una licencia, pues la aceptamos, y ya está, a tragar, puede que me haya dejado algún firmware, o algo detrás, y lo hayáis visto, ¿vale? si, si vuestro hardware no funciona, pues, probáis a instalar, alguno de esos paquetes, que me he dejado detrás, y reiniciar, y a ver si, si conseguí, que funcione vuestro hardware, ¿vale? la verdad es que, bueno, yo, bueno, personalmente, no termino de entender el enfoque de Debian, porque, por un lado, intenta fomentar el uso de Linux libre, pero por otro lado, pone demasiadas facilidades para el uso de software privativo, personalmente pienso que la perspectiva de Fedora, es un poco más, más simple, o por lo menos, más fácil de entender, porque Fedora, lo que, lo único que toma por defecto, a nivel privativo, es el firmware y los drivers, aprobados para el kernel Linux, y, bueno, incluye eso, para soportar más hardware, pero después, fuera del soporte de hardware por defecto, Fedora Workstation, es un sistema software libre puro, de hecho, por eso utilizo Fedora Workstation, porque, me aporta un punto de equilibrio, en lo que respeta, a fomentar y apoyar el software libre, sin, digamos, prohibirme, o limitarme a la hora de usar hardware, ¿no? Pues ya está, ya hemos instalado todo el paquete, vamos a cerrar la sesión, y vamos a volverla a abrir, para que, el plugin de Flatpak, entre en acción, vamos a coger y vamos a instalar la versión Flatpak de Steam, ¿por qué la versión Flatpak de Steam? Pues bien, este paquete, recomiendo instalarlo, si os hay una gráfica Intel o Radeon, si os hay una NVIDIA con el driver privativo, os recomiendo instalar la versión Dev de Steam, pero para eso, tenéis que habilitar el soporte multiarquitectura, ¿cómo habilitar el soporte multiarquitectura? ya que el cliente de Steam sigue estando compilado para 32 bits, pues en la descripción os dejaré un enlace sobre cómo hacerlo, y como digo, si os hay una gráfica Radeon o Intel, te lo recomiendo la versión Flatpak de Steam, ¿por qué? Pues porque junto al propio cliente, instala en paralelo una pila de mesa en formato Flatpak, por lo cual mesa en formato Flatpak, se va actualizando, por lo cual se va mejorando el soporte para la ejecución de juego, o sea, se actualiza RADV, el driver de Vulkan para AMD, se actualiza NV, el driver de Vulkan para Intel, se actualiza Radeon SIC, el driver de OpenGL para Radeon, y en teoría, pues el soporte del juego debería de mejorar, eso sí, lo malo, que Debian, estable, utiliza una versión extranca del driver, y bueno, el hecho de que el driver de GPU no se actualice, puede limitar el nivel de aprovechamiento de la versión más reciente de mesa, pero aún así, el resultado que se obtendría sería similar a usar Ubuntu LTS e introducir uno de los PPA de KISAC, que actualiza solo la pila de mesa. Bueno, nada, voy a guardar el fichero, voy a cerrar el Firefox, voy a abrir esto, voy a ir a descarga, y voy a abrir con instalar software. Ya tendría que salir aquí el paquete, bueno, tendría que iniciarse el instalador de la versión Flatpak de Steam, esto va a tardar un poquito, aquí tenemos ya Steam, listo para ser instalado, se pulsa sobre Instalar, se introduce la contraseña, y bueno, esto va a tardar un ratito, y lo bueno de seguir este proceso, es que también se instala de paso el repositorio de FlatHub, así que ya deberíais de tener disponible todo el software de FlatHub, por lo cual tendréis acceso a la última versión de Kaden Live, de Krita, de Gimp, de Shotcut, y en fin, de muchas aplicaciones, porque como he dicho en un vídeo anterior, la verdad es que la combinación de Debian 11 Bullseye y Flatpak, vamos, tiene muy buena pinta, o sea, Debian 11 Bullseye, que parece el mejor lanzamiento de Debian desde Lenin, unido con la relativa madurez que empieza a mostrar Flatpak, es una combinación ganadora, ya que bueno, Flatpak, las aplicaciones Flatpak, digamos que se instalan en su propio compartimento paralelo, por lo cual, permite instalar las últimas versiones de las aplicaciones sin comprometer la integridad del sistema, lo cual, por lo menos desde mi punto de vista, es un auténtico win-win. Y vamos a ver si hay un pequeño detalle que puedo observar después de que el cliente de Steam se haya instalado, voy a cerrar sesión, voy a volver a abrir la sesión, voy a abrir el nombre software, aquí lo tengo, ir de compra, sí, es estupendísimo, vamos a ver si esto termina de cargar, vamos a buscar Steam, y ya tenemos aquí Steam Link y toda la parafernalia de... y aquí tenemos, aquí tenéis el Mango Hub, que es la superposición, el Overlay, que usé en mi gameplay de Resident Evil Remake, y aquí tenéis compilaciones de Proton, tanto recompilaciones del Proton de Steam como Glorious Eggroll. Bien, la verdad que no sé si estará corregido, pero la versión Flat Pack de Steam por lo menos arrastró un bug que impedía arrancar los juegos de Proton, o sea, si tú tú inicia el cliente de Steam y descargaba el Proton de manera normal, pues después los juegos de Windows no arrancaban, ni con el Proton de Valve ni con Glorious Eggroll. No sé si el bug seguirá ahí. Así que lo que tenéis que hacer para que os funcione Proton es instalar estas versiones de Flat Pack. O sea, instaláis estas versiones de Flat Pack, vais al cliente de Steam y os tendría que aparecer estas versiones alternativas de Proton que sí os tendría que funcionar, ¿vale? De hecho, pues voy a voy a hacerlo, vamos, o sea, voy a voy a instalarla estas versiones de estas versiones de Steam y ahora volveré con el cliente de Steam obviamente abierto con mi cuenta. Bien, aquí tengo mi cuenta de Steam en la versión Flat Pack del cliente de Steam. Pero bien, lo que os estaba comentando de Proton en versión Flat Pack, nada, después de instalar las versiones las dos versiones de Proton en formato Flat Pack. Nos dirigimos a Steam, parámetro, Steam Play, vamos a ver, activar Steam Play y parece que lo que he activado es el, lo que he instalado ha sido el Proton experimental en lugar del Proton estándar, ¿no? Bueno, pero lo habéis visto, ¿no? O sea, vamos a ver, activar todo, estos dos son la versión de Flat Pack de Proton y bueno, parece que he metido la pata, así que lo único que habría que hacer es instalar este y ya está, o sea, instalad los tres, seleccionad el que mejor os vaya, yo recomiendo la última versión estable de de Valve y ya está. Y no puedo poner fin a este tutorial si no enseño a hacer un screencasting desde Weiland al menos, desde la sesión de Weiland de 9, que bueno, entre los entornos de escritorio la única implementación de Weiland relativamente madura, aunque la implementación de Kdeplasma en Kwin está evolucionando a gran velocidad, pero vaya, en Debian 11 Bullseye yo creo que quitando a Nome y Sway va a estar verde, ¿no? Pero claro, como estoy en Nome pues puedo instalar la versión Flatpack de OBS, desgraciadamente en los repositorios de Debian voy a mostrarlo, ¿no? ¿por qué no? Voy a mostrarlo en voy a coger el OBS Studio como veis está la 26.1 que no tiene digamos soporte nativo de Weiland si se le puede meter hay que hacerlo mediante plugins pero la versión 27 sí tiene soporte de Weiland así que vamos a coger vamos a descargar otro paquete Flatpack OBS Install vamos a guardar el fichero vamos a hacer el Firefox porque ya está absorbando abrimos Nautilus descarga aquí tenemos el instalador Flatpack de OBS Studio abrir con instalar software como siempre bueno parece que ya Flatpack es un poco más rápido pero todavía tiene que mejorar también es cierto que estamos en una máquina virtual y eso influye un poco pues nada veis aquí tenemos la 27.01 casi nada y veis obtenido de Flatcap también aparece aquí el repositorio de Debian pero como lo que quiero es mostrar de que el soporte para grabar de Weiland funciona obviamente voy a porque porque claro PykeWire que no lo he mencionado pero PykeWire viene preinstalado en Debian 11 Bullseye eso sí como servidor de audio predeterminado se sigue usando pulse audio vale de forma predeterminada sigue usando pulse audio pero PykeWire anda por ahí así que se puede usar la versión Flatpack de OBS Studio para grabar desde Wileand lo malo que posiblemente cuando salga la próxima versión mayor de OBS Studio a lo mejor pide una versión de PykeWire superior a la que ofrece de 11 Bullseye y a lo mejor ahí ya la compatibilidad se rompe vamos a lanzarlo vamos a cancelar esto y vamos a coger aquí y veis captura de pantalla con PykeWire aceptar pantalla desconocida porque como es de Plutón es alienígena y bueno aquí lo tenéis es cierto que va muy poco FPS obviamente porque esto se está ejecutando desde Voxys que no destaca por su desempeño gráfico pero esto está grabando y se puede usar y además no me no me de bien 11 Bullseye ya ya estoy cascando de bien 11 Bullseye trae Nome 3 38 que es una versión bastante madura de Nome y que ofrece una experiencia bastante agradable con PykeWire aunque bueno algunos aspectos han sido mejor a Nome 40 aunque también es cierto que Nome 40 ha introducido algunas regresiones debido a la gran cantidad de cambios pero en fin que desde de bien 11 Bullseye la la sesión de de Nome sobre Wyland es perfectamente usable y bueno después de este montón de vídeo que la verdad saber cómo cuánto va a durar después de que lo edite porque ha habido muchas tomas porque no terminaba de recordar muchas cosas así que bueno espero que cuando esté todo montado quede bien y esto es todo aquí tenéis una instalación y configuración completa de bien 11 Bullseye y bueno el sistema ha sido instalado y configurado para escritorio y gaming y el gaming orientado a Radeon sobre todo también Intel pero bueno las integradas de Intel de momento dan para lo que dan así que nada me voy despidiendo y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego